Voy a mirar Voy a mirar Voy a mirar Esa crítica de tus vidas, que no aguantaba mi corazón Si no un brandon crucifijo, me importa de qué Te pido a toda esa gente que habla, que comenta, que critica La primera se lo voy a vender en español Pero después se lo voy a decir en inglés En tu breta, para que reflexione Cállense, cállate ya Más que me criticas, si tú nunca me has dado nada Pa' que tú me criticas, si miras tú y tú y tú Nunca me has dado nada Pa' que me criticas, si tú nunca me has dado nada Yo se me pregunto pa' que juega con fuego Móvete palo por tan negra Móvete palo rayado Si tú nunca me has dado nada Ya me duele la cabeza De cuando me abro un pulmón Pero si no para no existen ustedes De romper el corazón Con la gallina aprieta y negra Si, y una vela en un carro César slow, DJ Guay en rego Césarоль César Pero si no para no existen ustedes Veno señores Y me la pasa criticando nada más Jugando, vino, bailando y comiendo guasparina por rojo Y me la pasa si te gusta la bachada y te golpea una carrerrada Si te mata, te manda con cintasol No te coge el agua y la yoricha Que hoy ya se me va a agarparo ese iba a hincha Este cual que volante el rojo Y por eso en el tronco de un árbol tu lenguaje La mentira y la machuco Y atrás de mi puerta te doyó Por favor, rompo, 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 rompo Que lo tuyo no sirvió 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 Cesar Flow DJ Que lo tuyo no sirvió